en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Félix Inocente Chero Medina, ingresa en reemplazo de Ángel Ildefonso Unarro. Chero Medina tiene estudios superiores de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque, es maestro en Derecho, con mención en Ciencias Penales, catedrático postgrado. En noviembre del año pasado fue designado como director general de la Defensoría de la Policía Nacional y además cuenta con treinta y cinco publicaciones académicas. Vamos a escuchar parte de la ceremonia. Al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, formula el señor Ángel Fernando Ildefonso Narro, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se dará lectura a la Resolución Suprema número 115-2022-PCM, mediante la cual se nombra Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Félix Inocente Chero Medina, a cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia. Resolución Suprema número 115-2022-PCM, Lima, 19 de marzo de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Félix Inocente Chero Medina. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, señor Félix Inocente Chero Medina. Señor Félix Inocente Chero Medina, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, que os confío. Por Dios, por la patria, por mi familia, por el respeto irrestricto a los derechos humanos y porque la justicia en el Perú sea de acceso a las peruanas y peruanos sin discriminación, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios los premie, y si no, él y la patria os lo demanden. De esta manera, Félix Inocente Chero Medina, jura como nuevo ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a dar paz a estudios centrales. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Se agradece a los distinguidos invitados, su asistente. Si no salgo a andar en bici, creo que me estreso. Un medio de transporte alternativo.